Noticias desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto saludarle en este miércoles, miércoles 20 de mayo, mitad de semana, Día del Psicólogo. Felicidades a quienes se dedican a esta actividad. Iniciamos con la información. Legisladores buscan castigar hasta con 18 años de cárcel a quienes cometan actos vandálicos y agresiones contra policías. En eventos masivos y estadios ya se prepara la iniciativa. Para impulsar el talento de los jóvenes en ciencia y tecnología, la UDG se suma a la convocatoria del Campus Party que se desarrollará en julio en Expo Guadalajara. Pide la titular del ITE y Cintia Cantero a legisladores evitar el retroceso en transparencia. Por el contrario, recomienda perfeccionar esta legislación. Vecinos que evitaban las zonas de riesgo por la presión de una grieta en la colonia Lomas de la Primavera se mudan de casa. Pronostican hasta 40% más de lluvias para este temporal comparado con el año pasado. Especialistas recomiendan tomar precauciones. El Bosque Pedagógico del Agua en Zapopan, un pulmón para la zona metropolitana de Guadalajara, que es indispensable conservar, dicen autoridades. La Secretaría de Salud reforzará acciones contra el dengue ante la posible llegada de un serotipo más agresivo. Le diremos de qué se trata. Los psicólogos son profesionales de la salud que ayudan a resolver numerosos tipos de problemas mentales, emocionales o de conducta. El trabajo de un psicólogo es una labor ardua, ya que se requiere de mucha empatía con el paciente y la correcta aplicación de técnicas para orientarlo hacia su bienestar. La enseñanza de la psicología en nuestro país se remonta al año de 1950, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México estableció la licenciatura en psicología. Para conmemorar la importancia de esta profesión, la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México declaró en 1998 que cada 20 de mayo se celebre el Día del Psicólogo. Felicidades nuevamente para los psicólogos en este día. Y como parte de una serie de encuentros que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz realiza en diferentes naciones, la Universidad de Guadalajara fue sede del foro Los Derechos Humanos, la tutela judicial efectiva. Ahí se hizo un llamado a los países del mundo a defender estos derechos. De poco sirve que exista el reconocimiento de los derechos humanos en una declaración universal si los estados no cuentan con mecanismos legales de protección en la materia. Así lo consideraron especialistas que participaron en el foro internacional Los Derechos Humanos, la tutela judicial efectiva, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. El rector del Centro, Héctor Raúl Solís Gadea, resaltó que son tiempos complicados para los derechos humanos debido al azote de la delincuencia. No puede haber dignidad humana si no hay reconocimiento efectivo en la práctica de los derechos humanos. Y estamos enfrascados en esa lucha en nuestro país. Lamentablemente las situaciones de violencia que vivimos a veces se prestan para poner en riesgo la protección de los derechos humanos. Francisco Javier Guerra González, coordinador nacional de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, explicó que los tratados internacionales, como la Convención para Prevenir el Genocidio y el Estatuto de Roma, deben ser revisados para que los países los respeten, pues de nada sirve que queden en letra muerta. Los derechos humanos tienen el carácter de universalidad. Esto es la pretensión de que todos los seres humanos que habitan la faz de la Tierra sean titulares de estos derechos. No basta la sola inserción en un documento como fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que se requiere primero el reconocimiento de esos derechos. Como ponentes participaron especialistas como Constantino Riquelme de la Universidad Interamericana de Panamá, Arturo Villarreal Palos de la UDG, María Victoria García del Blanco de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Paulino Ernesto Orellanes de la Universidad de Puebla. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. La Procuraduría General de la República en Jelisco dio a conocer que hay un nuevo subprocurador de derechos humanos, prevención del delito y servicios a la comunidad. Se trata de Eber Betanzos Torres, quien fungía como titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia. Además, fue secretario técnico de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y secretario técnico de la Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. Diputados y especialistas ya trabajan en la armonización de la Ley de Transparencia del Estado con la Ley General. En un foro en el Congreso se esbozaron algunos de los cambios que se habrán de realizar. Si bien la Ley de Transparencia de Jalisco es una de las más avanzadas del país, la armonización de la norma local con la federal será la oportunidad de perfeccionarla, consideró la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero Pacheco, durante el foro Jalisco Transparente, realizado en el Congreso del Estado. La titular del ITEI al mismo tiempo hizo un llamado a que no se caiga en la tentación de caer en retrocesos. La Ley de Jalisco tiene elementos que incluso apenas en la Ley General se están contemplando, es decir, es una ley completa. Sin embargo, tiene muchos aspectos por mejorar. Uno de ellos y el principal y más sustantivo es agilizar y hacer mucho más sencillo el procedimiento para que cualquier persona pueda solicitar información, pueda tener en sus manos información de forma sencilla, clara y expedita. Con la presencia de expertos en el tema de transparencia, dio arranque el foro Jalisco Transparente, convocado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y promotor de la Ley Vitrina en Jalisco, diputado Hernán Cortés Berumen, acompañado de otros legisladores. Entre las propuestas hechas por el ITEI, están que las notificaciones a los sujetos obligados puedan ser vía electrónica y a los interesados vía estrados. Esto además representaría ahorros económicos. Además de que tendremos que adicionar los sujetos obligados ya de forma directa, como es el caso de los sindicatos o aquellos que tienen que ver con actos de autoridad o de interés público, son elementos que tendremos que considerar y por otra parte también rediseñar el procedimiento para que cualquier persona presente una inconformidad ante el ITEI cuando le ha sido negada la información. Estos procedimientos actualmente tienen muchos pasos administrativos y la propuesta es eliminarlos. Otro cambio es que la plataforma Infomex en un año deberá ser sustituida y ahora los consejeros del ITEI se llamarán comisionados. Con imágenes de José Luis García e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno y en la próxima sesión del Congreso los diputados discutirán reformas al Código Penal para castigar con mayor rigor con cárcel a quienes hagan disturbios en eventos masivos y de esta manera frenar a las barras futboleras que son otra cosa, no son otra cosa más que delincuentes y vándalos. Los diputados locales por fin discutirán una iniciativa que busca castigar hasta con 18 años de cárcel a quien cometa actos de vandalismo o agresiones a policías en los eventos masivos, incluyendo partidos de fútbol. El diputado José Luis Munguía Cardona lamentó los recientes hechos de violencia en el Estadio Jalisco, sucesos que vienen a sumarse a los reiterados incidentes provocados por barras bravas. Lo cual, dijo, se traduce en la necesidad de tomar medidas más drásticas para sancionar a los rijosos que se atreven a atacar a civiles, policías y hasta futbolistas. Y puso en la mesa la propuesta. Esto es para que quede aplicar prisión de 4 a 18 años a quien de manera individual o colectiva ejerza violencia en contra de elementos de segura pública, estatal o municipal en eventos de afluencia masiva. Todo esto a raíz de lo ocurrido el domingo pasado en el Estadio Jalisco, hechos repetitivos. Afirmó que en la próxima sesión del Pleno del Congreso someterá a discusión el dictamen, que por cierto fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya había un precedente, ya la Comisión de Puntos Constitucionales ya emitió un dictamen, la Comisión de Justicia que también fue a la comisión a la que se le turnó dicha iniciativa, pues ni siquiera ha sido turnada para su estudio o para su dictamen. Entonces estoy proponiendo que para la siguiente sesión ordinaria se esté contemplando ya dicha iniciativa para primera lectura. La iniciativa fue presentada desde el 27 de marzo de 2014 para reformar específicamente los artículos 121, 129 del Código Penal y el 342 del Código de Procedimientos Penales. Aún no hay fecha para que la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Andalón, convoque a la próxima sesión del Pleno. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. El director de la Policía de Guadalajara, Noe Camarillo, informó que el estado de salud de los cinco elementos de seguridad privada que resultaron lesionados durante la trifugia registrada en el Clásico Antelachivas es estable. El estado de salud es regular, no son lesiones de consideración, se les dio las atenciones obviamente a las personas lesionadas y ya por parte de servicios médicos se les está dando el seguimiento y de igual manera se le da parte a la gente del Ministerio Público. Respecto a los 10 detenidos acusados e investigados por los delitos de lesiones, pandillerismo y daño a las cosas, podrían salir libres bajo fianza. Los delitos que se les imputan no son considerados como graves. De los 10 detenidos involucrados en los disturbios del fin de semana en el Estadio Jalisco, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, indicó que ninguno de eso fue estudiante de la UDG y se pronunció en contra de las barras o grupos de apoyo ya que dice en vez de aportar al deporte lo perjudican. Son personas que no tienen ni vida sana, regularmente se encuentran alcoholizados dentro del estadio y evidentemente su actitud es agresiva y vandálica en contra de una sana convivencia por parte de la mayoría de los asistentes. Y es tiempo de presentar la primera parte de la información deportiva. Deportes La asociación benéfica BIFAC celebrará la segunda edición de su carrera con distancias de 2.5 y 5 kilómetros y será el domingo 24 cuando los atletas cubran la ruta y con su cuota aporten a la ayuda de 200 mujeres que al año pasan por el hogar BIFAC de Guadalajara, donde además de ser asistidas en su etapa de embarazo, reciben educación de un oficio o profesión para salir adelante en la vida. Así lo comentó la directora de la casa, Maru Íñiguez. Con esta carrera los fondos que ingresen, porque realmente es un donativo el que tiene como costo el participar en esta carrera, y entonces con este ingreso que vamos a tener vamos a poder ofrecerle a estas mujeres esas capacitaciones que de hecho son certificadas a través de instituciones de gobierno, en donde podemos darles estas herramientas y ellas puedan trabajar dentro de su casa y ofrecerle a sus hijos un mejor futuro y para ellas también. Se espera la participación de mil corredores para recabar una parte de los fondos necesarios para el sostenimiento de las mujeres que llegan a BIFAC, informó Íñiguez, quien agregó que el apoyo no solo es durante el embarazo, sino que se les mantiene un tiempo más después de dar a luz para que sigan con sus estudios de profesión u oficio. Aún hay cupo y la aportación para ayudar este año a las mujeres y sus bebés es de 250 pesos. Con este dinero usted recibe salud por la práctica del deporte, la satisfacción de ayudar y además la posibilidad de recibir premios en efectivo que serán determinados por el comité organizador. Mayores informes en www.bifac.org-carrera-guadalajara-2015. Concluyó el control selectivo para la Universidad Mundial y los Grand Prix de Madrid y Bolsano en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, en donde el clavadista jalisciense Rodrigo Diego repitió laureles en sincronizados desde el trampolín en tres metros junto a Dan Zúñiga. El doble medallista olímpico de la juventud en Nanjing dio la importancia a dicho selectivo que definirá al conjunto azteca que participará en los Juegos Mundiales de Corea, así como el Grand Prix de Italia y España entre mayo y julio. El atleta jalisciense señaló que esta competencia estaba entre sus planes para este año y se manifestó contento por la obtención del primer lugar. Todas trato de dar lo mejor y no es de que le apostemos más a una u otra, todas vamos lo mejor preparado posible y esperando el mejor resultado siempre, entonces estoy muy contento de que se me haya dado obtener el primer lugar aquí y vamos a seguir buscando estar dentro de los primeros en los siguientes selectivos. Bueno, productos jaliscienses se van a Rusia, al regresarle de la pausa hablaremos de este tema. El cerebro necesita aproximadamente 90 segundos para decidir si nos gusta algo o no. Noticias desde la calle. El 20 de mayo de 1506 fallece en Valladolid, España, el navegante y descubridor de América Cristóbal Colón, abandonado, sin recibir el reconocimiento merecido y apartado de toda actividad. Tras muchas vicisitudes, sus restos reposan en la Catedral de Sevilla desde el año de 1898. El 20 de mayo de 1799 nace en Tour Honorato de Balzac, novelista francés y principal representante de la llamada novela realista. En 1841 inició la publicación de sus voluminosas obras completas La Comedia Humana, con 137 novelas. De estas, 50 quedaron incompletas. El 20 de mayo de 1884, Pasteur presenta en la Academia de Ciencias de París el resultado de sus experimentos sobre el virus de la rabia. El bacteriólogo desarrolló una vacuna preventiva con virus de la rabia inactivas, cultivados en huevos de patos. Continuamos a 7 Noticias desde la calle Jalisco. Jalisco trabajará de forma coordinada con especialistas de diversos países para hacer frente al calentamiento global. Durante la gira de trabajo que realiza por Estados Unidos, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, firmó el Memorándum de Entendimiento para la Iniciativa del Liderazgo Climático Global, que fortalece las capacidades, conocimientos y acciones de Jalisco contra el calentamiento global o cambio climático. Acompañado por su similar de California, Edmund Brown, Sandoval Díaz resaltó que lo más importante de este documento es la adquisición de conocimientos y la posibilidad de verse beneficiado con la transparencia de tecnologías. Además, dijo, este memorándum abre la puerta a Jalisco para trabajar de forma coordinada con especialistas de diversos países en el control de este fenómeno y sus efectos nocivos para el medio ambiente, la salud humana y las economías mundiales. Asimismo, el gobernador se reunió con el presidente del Senado de California, Kevin De León, para dar seguimiento a las relaciones bilaterales, así como tratar temas migratorios y ambientales. En el encuentro participó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, quien informó que aceptarán la propuesta de conocer los avances obtenidos en California relacionados principalmente con el cambio climático. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. La Secretaría de Desarrollo Rural organizó una reunión de productores del campo jalisciense y empresarios y autoridades de Rusia con la finalidad de que los productos agrícolas jaliscienses puedan exportarse a ese país. El titular de la sede, Héctor Padilla, señaló que se establecieron los alineamientos y requisitos para poder venderle a los rusos productos como berries, aguacate, chía, mango, chile, tomate y pepino. Hay varios productos donde tenemos los volúmenes, la calidad, las normas de inocuidad, las normas internacionales, porque además son productos que han ido ya entrando a otros mercados que son incluso más exigentes que el de la Federación Rusa, como es el caso del Japón. El Japón es el mercado más exigente del mundo. Y también esta dependencia de la Secretaría de Desarrollo Rural se declara lista para dar seguimiento al ciclo de siembra y cosecha del maíz en este año 2015. El Estado se declara preparado para acompañar a productores de maíz en su proceso de cosecha, afirmó el Secretario de Desarrollo Rural Héctor Padilla, quien dijo que para el ciclo 2015 están protegidas 2.2 millones de toneladas de ese grano bajo el esquema de agricultura por contrato. Con este sistema los productores ya tienen asegurado al comprador y el precio garantizado. Tenemos protegidos los recursos con respaldo al gobierno federal para cobertura de precios y para apoyo a los productores que participan en este segmento. Señaló que además de amarrar la compra-venta del maíz, a los productores se les apoya con semillas mejoradas para reducir los costos y dar mayor calidad, se les abastece con composta enriquecida para minimizar el uso de fertilizantes químicos y se refuerza el uso de tecnología e introducción de electromecánica en los procesos productivos. Eduardo Aristeo, Chávez y Siete Noticias. Y Jalisco obtiene calificaciones aprobatorias en materia de crecimiento y desarrollo. Esto revela el más reciente estudio de la organización México Como Vamos. La directora general de México Como Vamos, Viridiana Ríos, destacó que Jalisco es de las pocas entidades del país con cifras positivas en materia de crecimiento y desarrollo. De hecho, el cumplimiento de las metas trazadas por el propio colectivo sitúan a la entidad en color verde. Estás en verde si vas avanzando más rápido que el resto y vas adelante. Estás en amarillo si vas adelante pero ya estás retrocediendo, es decir, no vas avanzando tan rápido. Estás en rojo si vas atrás. Los 56 expertos en políticas públicas que conforman el colectivo México Como Vamos evaluaron y compararon a Jalisco con las demás entidades del país y resaltaron los avances económicos que ha registrado el Estado en el último trimestre del año. Jalisco no es cualquier Estado. Jalisco representa un doceavo de la fuerza productiva que se debe generar. Nuestra responsabilidad entonces no es menor. Y dos, Jalisco le está yendo bien. Eso no hay duda. Viridiana Ríos dijo que de seguir la tendencia que se tiene en este año en creación de empleos, el Estado superará los 100 mil nuevos puestos de trabajo a finales del 2015. Agregó que pese a los logros obtenidos se deben hacer ajustes para que el grado de satisfacción y cumplimiento de las metas se perciba en todas las familias jaliscienses. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Pero además Jalisco es el Estado de la República con menor tasa de informalidad. También reveló el más reciente estudio de la organización México Como Vamos. De hecho, durante 2014 la prevalencia de informalidad apenas alcanzó el 49%, mientras que en años anteriores era del 55%. La directora general de México Como Vamos, Viridiana Ríos, informó que si bien la tendencia de la informalidad es a la baja, se deben reforzar las políticas públicas para que no incremente este fenómeno y se rompa con el esquema positivo que hasta ahora registra el Estado en esta materia. Viridiana Ríos destacó que el más reciente estudio de esta organización también revela otro aspecto positivo que vale la pena destacar y es que una muestra del desarrollo, la estabilidad y el buen manejo de las finanzas públicas se registra en una importante reducción en la deuda pública. El Estado de Jalisco está creciendo en una tasa bastante adecuada. Está creciendo por arriba del promedio nacional, 3.7%, además ha logrado contener cualquier incremento en materia de deuda pública, de hecho ha reducido la deuda pública y también vemos un mejoramiento en las condiciones de pobreza salarial. Si bien es cierto que el Estado todavía tiene una parte importante de la población con ingresos bajos, hemos visto que el ingreso en general en Jalisco en promedio es mucho más elevado que a nivel nacional. Un básico consejo de ahorro es guardar siempre el 10% de todos tus ingresos. Con mucho o poco que ingrese a tu cuenta, es importante tomar este hábito. Si aún no lo realizas, llévalo a cabo y paulatinamente te darás cuenta del crecimiento de tu capital. Las cotizaciones de las principales monedas en este miércoles, el dólar está a la compra a 14 pesos con 90 centavos, a la venta en 15 pesos con 50 y el euro a la compra en 16 pesos con 74 centavos y a la venta en 17 pesos con 14 centavos. La Universidad de Guadalajara se suma a la Convención de Tecnología y Emprendurismo de Campus Party. Con la misión de descubrir y conservar el talento de los jóvenes que tienen gusto por la tecnología, la directiva de Campus Party México y representantes de la Universidad de Guadalajara estrecharon lazos para apoyar a los estudiantes emprendedores, expresó el director del Congreso, Raúl Martín Porcel. Internet no es una red de ordenadores, es una red de personas. Es un evento de convivencia de personas, de networking. Para el evento, que se realizará del 22 al 26 de julio en Expo Guadalajara, se espera que acudan más de 15 mil jóvenes y de ellos, al menos 500 podrían ser alumnos de la UDG, informó el rector general de la Casa de Estudios, Donatio Bravo Padilla. Bueno, nosotros estamos calculando, tiene un costo y se becan a los alumnos. Nosotros estamos calculando que podrían hacerlo entre 500 y 800, probablemente si tuviéramos buenas condiciones pudiéramos apoyar un poco más, a que estuvieran por ahí presentes. Durante la sexta edición de Campus Party, que se realizará por segunda ocasión en Jalisco, participarán 150 universidades de México, así como empresarios nacionales e internacionales de la industria tecnológica como Chris Anderson, visionario sobre los efectos de las nuevas tecnologías en los negocios y asesor de tecnologías emergentes del Centro de Investigaciones de la NASA, así como Filia Pastrana, reconocida a nivel mundial por su influencia en Twitter. Con imágenes de Francisco Lí, Cecilia Cernam, C7 Noticias. Y la información de las innumerables actividades culturales de la ciudad a continuación. La cultura en breves. ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri. Es Cricri. Aquel grillito cantor que todos recordamos y que reunió previo al concierto Cricri Sinfónico a más de 5.000 niños en el Auditorio Telmex con motivo del espectáculo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la batuta del director invitado, Luis Enrique Ramos. Espectáculo familiar que recorrió las mejores melodías de Gabilondo Soler en versión orquestal. De las adaptaciones habló el también violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional, Enrique Ramos. Las orquestaciones, en algunas, muy al principio Cricri solamente estaba con un piano, un bajo, una flauta, un violín, algunos efectitos. Entonces yo me di a la tarea de orquestarlo para que llenara con la orquesta. El maestro se ha dedicado por más de 12 años a la orquestación de casi 60 obras de Gabilondo Soler que a pesar de ser adaptadas mantienen su esencia. De ahí que miles de niños se llenaron de alegría al ritmo del danzón, cumbia y merengue con temas interpretados por nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco. Con la presencia de la compañía Jacko Theatre, el Festival Cultural de Mayo inicia una nueva faceta en el género de teatro físico, señaló su director Sergio Alejandro Matos. Que es la primera vez en el Festival Cultural de Mayo presentamos teatro. Entonces qué mejor forma que dar inicio o dar esta primera presentación de una de las bellas artes que es el teatro con el Reino Unido como país invitado. Jacko combina elementos de danza. El espectáculo es visual, visceral y ambicioso, señaló la directora Rosalyn Nguyen, quien sostuvo que después de crear la compañía en el 2001, ha viajado a más de 20 países. Actualmente presentan su más reciente producción titulada Missing. Missing es la quinta producción que hemos hecho en el año de 2012. La hemos llevado a todo el mundo, a países como China, Rusia, Londres, por supuesto Reino Unido y estamos emocionados de presentarla aquí en México. Se presentan miércoles 20 y jueves 21 de mayo a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado. Buena respuesta ha tenido la exposición Chembron del artista Juan Carlos Macías, que se encuentra en la Galería Javier Arevalo de Zapopan. Su obra la integran varios dibujos en blanco y negro con la finalidad de que sean coloreados por los asistentes. La jefa de proyectos artísticos del Instituto de Cultura de Zapopan, Margarita Vega, destacó que la mayoría de la gente acude en el turno vespertino, a quienes se les da el material necesario para colorear. En las tardes está lleno de niños, siempre están participando, llegan, nos solicitan los quises y pues sí, alrededor de más de 20 niños a diario hemos tenido a partir de lo que ha sido la inauguración de la exposición. Están por lo regular siempre es por la tarde, que llegan los niños a las clases, alrededor entre 4 y 6 han estado trabajando. La Galería Javier Arevalo se localiza en el interior del Instituto de Cultura de Zapopan, ubicado en el cruce de Avenida Hidalgo y Vicente Guerrero. La tradición tonalteca busca su permanencia a través del libro La Cerámica Tradicional y Contemporánea de Tonalá, herencia milenaria, editado gracias al trabajo del equipo de más de una veintena de artesanos, con el único fin de promover el estilo de vida y trabajo que distingue al municipio, como explicó Fernando Jiménez Melchor, artesano y miembro de Herencia Milenaria. Y trata sobre el trabajo que ha venido haciendo esta agrupación, tanto en México como en Estados Unidos, a través de exposiciones, a través de demostraciones de proceso de trabajo, mostrando un poco de lo que hacemos en Tonalá. El texto es el resultado de una exhaustiva investigación que inició en el 2008, en la que también se resaltan los atractivos turísticos de Tonalá. Para consultar el trabajo del colectivo Herencia Milenaria, puede visitar su página de Facebook, donde también podrá adquirir un ejemplar. El maestro en estudios de literatura mexicana, Pedro Valderrama, publicó el libro Etcétera, que hace referencia a la revista del mismo nombre. Se trata de una investigación de aproximadamente 15 años, cuyo contenido se basa en los textos más representativos desde el nacimiento hasta el desarrollo de la revista. Valderrama dijo... Algunos de los autores que incluimos en este trabajo son Emanuel Palacios, José Ignacio Dávila Garibi, José Córnejo Franco, el mismo Adalberto Navarro Sánchez, que es el responsable de esta revista, Arturo Rivas Sáenz, José Luis Martínez, Juan José Arriola. Editado por la Secretaría de Cultura, se puede encontrar en la librería Mariano Azuela. Vecinos afectados por las grietas en Lomas de la Primavera, en Zapopan, ya desalojaron sus viviendas. De esto hablaremos después del resumen internacional. Noticias desde la CAE. Como le adelantaba, vecinos de Lomas de la Primavera, afectados por la formación de una grieta, desalojaron ya sus viviendas y rentaron otras más seguras luego de recibir apoyos económicos de la autoridad municipal. En la zona, personal de la Policía y Protección Civil resguardan el área. Después de vivir momentos de angustia por la aparición de una grieta en Lomas de la Primavera, los afectados por esta falla geológica dicen sentirse más tranquilos, después de que el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles, acudió a la zona para informarle sobre los apoyos que les entregarán mes con mes. Irene Macías, una de las afectadas, dice que ya recibió el primer cheque por 2.500 pesos para rentar una vivienda, lo que le hace sentir más segura. Vino ayer y dijo que nos iba a estar apoyando mensualmente con 2.500 para la renta de cada mes, mientras que pasan las aguas. No nos dijeron que iban a quitar, nada más para prevenir, por nosotros, pues por bien de nosotros, porque ve que estamos en zona de riesgo. En días pasados, la señora Minerva Basilio no tenía dónde quedarse. Se sentía insegura y temerosa, ya que ella junto con los 18 integrantes de su familia no tenían a dónde ir. Ahora ya rentaron una casa y posiblemente podría entrar al padrón de familias a reubicar en el fraccionamiento San Gonzalo. Vino a decirnos que no nos preocupáramos de cómo ellos nos iban a apoyar, que en dado caso de que se llegarán a sacarnos de aquí, ellos nos iban a reubicar en otra zona. Porque de todos modos dice que está en zona de riesgo esto. Pero estaba diciendo que como nada más las casas dañadas, si ya no hay remedio, sí, pero si tienen arreglo aquí nos vuelven a dejar. Ahorita por lo pronto nos van a apoyar con lo que es de la renta durante cinco meses. Solo una de las 11 casas en las zonas de riesgo está habitada. El dueño se niega a abandonar su vivienda pese que las autoridades le han explicado el riesgo que corre al permanecer ahí. Las negociaciones para que desaloje su propiedad continuarán en los próximos días. En tanto, personal de protección civil del municipio continúa con el monitoreo de la grieta. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luján y Salazar, C7 Noticias. Advierten investigadores de la Universidad de Guadalajara que durante el próximo temporal lloverá un 40% más que el año pasado. Académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara llaman a las autoridades de la zona metropolitana a establecer una política de captación, filtración y retención para evitar inundaciones durante el temporal de lluvias. El investigador de la Casa de Estudios, Luis Valdivia, indicó que esta política tendrá que contemplar, entre otras cosas, la creación de espacios verdes para la filtración del vital líquido. Debe haber ahí una política de captación a través de crear espacios verdes, arbolado. El arbolado es muy importante. Por ejemplo, el arbolado puede captar entre el 8 y el 21% del agua de lluvia que se puede precipitar. Entonces debe haber una urbanización no tan densa en la parte alta. El académico agregó que debido al cambio climático, para este año se pronostican más lluvias hasta en un 40%, por lo que destacó que los canales de aguas pluviales que hay en la metrópoli son insuficientes para concentrar toda el agua. Los pocos canales que quedan en la zona metropolitana son completamente insuficientes. La mayor parte de los canales naturales han sido transformados, se han convertido en colectores. Estos colectores no tienen la capacidad suficiente de poder conducir el agua. Los pocos canales que quedan han sido parcialmente invadidos, se les tira basura, se les tira escombro. Los puntos que cada año registran inundaciones severas son las zonas de Plaza del Sol, la zona centro de Guadalajara y la calzada Independencia. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Lóevanos, C7 Noticias. Bueno y será rehabilitado el parque Puerta Barranca para que vuelva a prestar servicio a los habitantes de esta zona. Desde hace 15 años, el parque Puerta Barranca, que se ubica donde termina la avenida Belisario Domínguez en Guadalajara, está cerrado al público. Es una de las entradas a la barranca de Huentitán y por ello grupos de ciudadanos piden que se reabra para que pueda ser disfrutado por la población. Integrantes del colectivo Civilidad para Transformar, integrado por estudiantes del ITESO y de la Universidad de Guadalajara, realizan desde hace 12 meses una consulta y campaña con vecinos y comerciantes aledaños al lugar para recabar ideas y presentar un proyecto de rehabilitación del parque ante las autoridades, informó el presidente de ese colectivo, Eduardo Almaguer Ureña. Queremos recuperarlo y la concientización de las personas para que cuiden el lugar, limpiar la barranca y que poco a poco se vayan generando menos contaminantes. Ese espacio tiene alberca, tiene espacios para picnic, tiene juegos para niños, cosa de una gran vista de la barranca de Huentitán. Señaló que para brindar una imagen agradable a las personas que pasan por este parque y para quienes visitan la barranca de Huentitán, cada domingo comerciantes y vecinos de la zona realizan trabajos de limpieza y recolección de basura. Desde hace 20 años, Everardo Regalado es comerciante de cocos en la barranca de Huentitán y expresó que la reapertura del parque incrementaría el turismo y reactivaría económicamente la zona. Tuvieron más afluencia de pacientes y esparcimiento aquí para los mismos visitantes, nos ayudarían bastante, además de que la colonia regresaría a este lugar, que este lugar ahorita la colonia nos abandonó, pues o sea la doctora que es Huentitán el Alto y la doctora nos abandonaron ahorita y ya con esta apertura del parque pues sería más incremento de personas aquí en el parque, que es el único parque que tenemos. Angelina Cervantes, vecina de la colonia Huentitán el Alto, expresó que espera que el parque vuelva a abrirse, debido a que es el único espacio público con el que cuentan. Lo que pasa es que es la única área que tenemos aquí nosotros como vecinas para que nuestros hijos se jueguen, se esparzan y no anden de vagos. Aparte, veníamos a hacemos piñi y viene a gusto, porque nosotros comíamos, los niños se divertían y todos pasamos un rato agradable y desde hace 15 años no lo podemos hacer. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, informó que este parque pertenece al ayuntamiento y aseguró que se abrirá al público como lo han solicitado organismos ciudadanos luego de que concluya el plan de renovación al que será sometido. Hay un proyecto incluso que incluye la incorporación de ese espacio para poder no solamente tener el espacio, sino tenerlo en condiciones que sea disfrutable, que sea aprovechable como un espacio público donde la familia pueda disfrutar. ¿Y a partir de cuándo se va? Ya, en cuanto tengamos dinero, el proyecto ya lo tenemos. Y reitero, este es un asunto que está resuelto, desde luego que el espacio es del municipio y será disponible para quien en su momento quiera hacer uso del mismo. El proyecto integral para rehabilitar el parque Puerta Barranca tendrá una inversión de cuatro millones de pesos y será un espacio para el beneficio de pequeños y grandes. Cuenta con áreas verdes, juegos para niños y lo mejor, una vista panorámica a la barranca de Huentitán. Con imágenes de Israel Carvajal, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, y a pesar de que el Bosque Pedagógico del Agua presenta problemas legales, autoridades municipales de Zapopan aseguran que no lo abandonarán. El Bosque Pedagógico del Agua, ubicado en Zapopan, no está abandonado por la autoridad, afirmó el presidente municipal, Héctor Robles Peiro. Indicó que actualmente esta área natural protegida enfrenta tres juicios legales, sin embargo, siguen las acciones para conservarlo en buenas condiciones. Nosotros seguimos adentro del bosque, seguimos sembrando, seguimos cuidándolo, seguimos evitando invasiones, seguimos cuidando que en temporada de estiaje como es ahorita no se nos incendie, seguimos cuidando que no haya incendios provocados. Es una mentira que hayamos abandonado el Bosque del Agua, porque no lo vamos a hacer, porque somos los primeros que lo hemos defendido a capa y espada. Detalló que debido a la situación legal es imposible realizar obra pública en la zona. No podemos hacer nada vinculado a obra pública, sin embargo, hay acciones vinculadas a la ecología, lo que estamos haciendo, que no nos impiden el amparo de seguirlo haciendo y de seguir estando presentes. Ahora, en realidad no falta mucha infraestructura, faltaban los caminamientos y la señalética. Durante los últimos tres años, se han plantado en el Bosque Pedagógico del Agua más de 5.000 árboles y se han invertido cerca de 30 millones de pesos en la construcción de excesos viales, baños y la edificación de la entrada principal. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, hoy le presentaremos un recorrido por una de las boticas más antiguas de la ciudad. Tiene más de un siglo de esto después de la pausa. Cuando salgas a pasear a tu mascota, lleva contigo siempre bolsas de plástico que te sirvan para recoger sus desechos, ya que estos son fuertes agentes contaminantes para el ambiente. Recuerda que, tener una ciudad limpia y saludable es responsabilidad de todos y cuidar a tu mascota es responsabilidad tuya. Noticias desde la calle. Mire usted, pocos son los negocios que tienen más de 100 años de existencia. Uno de ellos es la Botica Jalisciense, que se ubica en el primer cuadro de la ciudad. En el 516 de la calle Pedro Moreno está la Botica Jalisciense. Aquí se compran y venden productos a base de insumos naturales. Un negocio con más de 100 años de antigüedad que igual sirve de museo. En este lugar hay abastecedores de la época y hasta una caja registradora antigua de heces con números de fierro. En la Botica Jalisciense trabajan vendedores y mezcladores, quienes hacen su trabajo con sabiduría ancestral. Desde extractos, esencias y aceites de flores, frutas y hierbas, hasta jabones, geles, pociones, infusiones, menjurjes, dirían algunos, menjunje, dirían los muy letrados. Aquí hay de todo, morteros, fijadores, goteros, éter, mucho éter. Pero antes de continuar, un poco de historia. La señora Patricia Cisneros narra que el señor Manuel Álvarez Ramírez, abuelo de su esposo, emigró a Jalisco y fundó la Botica Jalisciense en 1833. 1833, cuando llegó de Colima, compró esta botica. Al pasar de los años ya se hizo más grande y los hijos empezaron a trabajar, don Manuel y don Gregorio Álvarez Trejo. Las boticas de hoy ya no son como antes, se enfatiza doña Patricia. Antes, ya lo dice el dicho, todo como en botica. Hoy solo se pueden adquirir productos auxiliares químicos a granel, fórmulas magistrales pero con receta médica, productos de belleza y esencias. En el Quijote, el Miguel de Cervantes de Saavedra, ahí por el capítulo 10 del primer volumen, hace alusión al bálsamo de Firabrás, capaz de curar todas las dolencias del cuerpo humano. Don Quijote le dice a Sancho que conoce la receta. Aceite, vino, sal y romero. En la botica jalisciense lo pueden preparar, pero de que funcione no hay certeza. Lo mismo pasa, dice la señora Patricia, con otros preparados que le piden. Hay gente que dice, a mí me alivió esto. Y dice, no, bueno, no sirve para nada. Por ejemplo, llevan la esperma ballena, que para ponérselas en el pecho para la tos. Nada que ver, no creo que les quite la tos, más bien nomás lo calientito, porque se las ponen caliente. En la botica jalisciense la especialidad de la casa, lo que más se vende son dos productos, el aceite de romero a base de teracol, alcanfor, cascanuez, algas marinas, cáscara de plátano y por supuesto romero. El otro es el agua de rosas. Es una loción humectante, tiene agua de rosas, amamel, bejuí, glicerina, es una fórmula especial de aquí. Y es hidratante, suavizante, refrescante, limpia a fondo. Si usted se acaba de lavar la cara, y luego se limpia con un algodón con el agua, le sale sucio el algodón, porque se limpia a fondo, el poro va limpiando los poros. Dice que quienes más llegan son adultos mayores, pues conocen por ellos mismos o por enseñanza de sus padres, las bondades y beneficios de los productos boticarios. Uno de los ayudantes de la señora Patricia, Moisés Muro, joven por cierto, asevera que para evitar que el negocio muera, se han ido incorporando nuevos productos para agradar a los chavos, pero sin perder la base natural y sin cambiar las fórmulas. Un ejemplo claro de competitividad. Se llama gel limpiador, que es para un cutis graso, que ahorita en estos tiempos se ha dado mucho el problema del acné. Tenemos una loción para acné, que también se innovó. Hemos tratado de sacar cremas de júd para gente joven, pues en este caso edades más juveniles. Y también hemos implementado cabones. La botica jalisciense está en el 516 de la calle Pedro Moreno. Para conocer algo de historia o comprar algún producto vaya, vale la pena. Ahí venden un menjunje conocido como Contra Suegras, un preparado que lleva pasiflora, valeriana y bromuro. Es para el estrés y calmar los nervios. No se espante. En la edición, Josué Torres con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez, está en la botica jalisciense más de un siglo y sigue todavía con un negocio próspero. La Secretaría de Salud reforzará acciones contra el dengue ante la posible llegada de un serotipo más agresivo y trabaja en conjunto con el gobierno de Colima para reforzar acciones. Según pronósticos epidemiológicos, Jalisco podría enfrentar la llegada del dengue tipo 3, un serotipo más agresivo de esta enfermedad, advirtió el secretario de Salud en la entidad, Jaime Agustín González Álvarez. El dengue hay cuatro variedades. Las que normalmente han estado afectando al estado de Jalisco de alguna manera son benignas. Ahorita, esa pregunta es fundamental porque estamos esperando que llegue el dengue 3, que no lo teníamos en el estado de Jalisco. Y esto es muy importante porque han estado escuchando que ya vamos a empezar a hacer pruebas con la vacuna en contra del dengue. Esta vacuna tiene cierta capacidad de protección, no cubre a los cuatro serotipos. Si bien durante 2015 solo se han presentado 18 casos de dengue y la incidencia ha disminuido 73%, otro riesgo latente es la fiebre chikungunya, ya que se transmite por el mismo vector, es decir, el Aedes aegypti. Actualmente, existen 11 casos confirmados de fiebre chikungunya en el estado, pero todos son importados de Guerrero y Chiapas. Para evitar más casos, sobre todo en los municipios costeros, la Secretaría de Salud trabaja en coordinación con las autoridades de Colima para reforzar las acciones preventivas, informó el director de Salud Pública, Héctor Ramírez Cordero. Vamos a trabajar de manera conjunta. Tenemos que trabajar de manera conjunta porque si nosotros iniciamos descachetización, nebulización, todas las acciones de control del vector y ellos no lo hacen, lo que vamos a hacer no va a estar peloteando la enfermedad. Necesitamos hacer al mismo tiempo y romper los ciclos a la par. Entonces, nosotros incluimos los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Coquitlán, Castellano Castillo, Otomina, Ciudad Guzmán, Tuxpan, Sacotiltí. Es decir, todo ese corredor lo vamos a trabajar a la par, que trabaja Colima. Además del trabajo preventivo, la Secretaría de Salud realiza investigación epidemiológica y para ello han instalado más de 14 mil ovitrampas en el estado para así analizar la resistencia del mosquito a los insecticidas. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Mire usted, aunque las lagañas hasta cierto punto son normales, en algunos casos estas pueden ser producto de infecciones oculares que deben ser atendidas por más naturales que parezcan. Las lagañas forman parte de nuestra vida cotidiana. Amanecemos con un poco de secreción en el ojo que de manera normal desaparece al lavarnos la cara. ¿Usted, como Alejandra Ríos, Elvira Macías y Gaspar Gutiérrez, ha tenido lagañas? Sí, yo creo que todos. Sí, a veces, a veces, no muy seguidos, pero sí. No, pues todo el tiempo. ¿Pero sabe a qué se debe que nuestros ojos se cubran de esta capa que en ocasiones nos impide abrir los ojos? Al aire, a la contaminación. Las sustancias que segregamos, no sé. A mi trabajo, que trabajé mucho en el polvo y eso. Las lagañas surgen de la deshidratación de la lágrima que está compuesta de una parte mucosa, otra de grasa y otra más de líquido. El exceso de una lágrima se va hacia las comisuras de los ojos, llevando consigo suciedad. Ahí, la parte líquida se evapora o es absorbida por el lagrimal y lo que sobra se convierte en lagañas. La oftalmóloga del Hospital General de Occidente, Victoria Eugenia Sánchez Castellanos, consideró que las lagañas son normales, siempre y cuando no eviten que se abran los ojos. De ser así, podría deberse, dijo, a una conjuntivitis bacteriana. Dependiendo de la cantidad. Si es suficiente para que mantenga cerrados los párpados en la mañana y que nos impida abrirlos, ya sospechamos que es infección. Porque muchas veces, al final del día, se acumula una pequeña secreción blanquecina en el punto lagrimal y esas son las células que se descaman de la superficie ocular que ahí en el punto lagrimal actúa como una coladera y ahí se juntan y nosotros podemos creer que es una infección, pero no es así. Explicó que la conjuntivitis bacteriana es provocada en la mayor parte de los casos por falta de cuidado de las personas que tocan objetos sucios y sin lavarse se tocan los ojos. El hecho de que toquemos objetos que no están limpios y que luego nos llevemos las manos hacia el ojo, pues eso nos va, nosotros mismos nos estamos autoinfectando, ¿verdad? Entonces hay que evitar tocarnos los ojos o los párpados si no traemos las manos limpias. La especialista recomendó acudir a una revisión ante cualquier molestia y tener cuidado de lavarse manos y cara continuamente. Destacó que no es recomendable acudir a remedios caseros como es el té de manzanilla, ya que su uso puede ser contraproducente. Puede causar alergia en la conjuntiva y puede empeorar síntomas, pero si queremos hacer un lavado y no tenemos más que eso, pues nos sirve por el barrido del líquido sobre el alojo, nos sirve como un barrido natural, pero sería mejor el agua limpia. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Deportes. Bueno, Jalisco sigue siendo el número uno en la Olimpiada Nacional. Hasta el momento, Jalisco, ahí está el medallero. Se ubica en la primera posición, 211 de oro, 193 de plata, 158 de bronce, 562 en total. Y Nuevo León, 198, 179 y 160 para un total de 537. Baja California, Estado de México y Ciudad de México están en las otras posiciones, 3, 4 y 5. Llegamos al final en este miércoles. Muchas gracias a nombre de todo el equipo y los esperamos mañana jueves. Que tenga buen día.